Hola amigos, les hablamos Anividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes Aries, Tauro y Escorpión. Sus números mágicos van a ser 07, 09 y el número 31. Hoy es 3 de noviembre, martes 3 de noviembre. Las cartas que van a estar dominando esta semana y todo el mes de noviembre es la carta de la justicia. La carta 11 del tarón, la justicia. Pero junto con la carta del diablo. Estas dos cartas me dicen que va a ser un mes de revelaciones divinas, de grandes acontecimientos. Que va a ser un mes sísmico en todos los sentidos. En cuestiones de volcanes de cambios, en cuestiones de fenómenos naturales, en cuestiones de clima. Se va a adelantar el frío en casi todas partes y en todos lados. Sismos en todos los lugares. California, México, Ecuador, Indonesia, Asia, Europa. Ahí te das cuenta que este mes va a ser de cambios en todas las energías y más en Estados Unidos que están las elecciones. Se visualizan cambios radicales en cuestiones de gobierno para un mejor vivir. Y estas dos cartas también dicen que va a ser un mes de atentados en Francia, España, en parte de Estados Unidos contra el racismo, contra los árabes. Va a haber muchos atentados en cuestiones del racismo, los árabes, en Francia, España, Estados Unidos. Va a ser un mes algo complicado, pero es el mes 11, el mes de Dios. Así que los cambios positivos vendrán y más por eso se van a estar moviendo la tierra en cuestiones de sismos. Pero también viene otra carta, la carta del horcado. Esta carta me indica que alguien muy importante en el país de México va a tener algo, una consecuencia muy grave. Cuestiones de demanda o pleita. Así es, señores. Alguien, un político, un gobernador, lo visualizo que fallece por culpa del virus o por culpa de una depresión muy fuerte en cuestiones políticas. Que el país se va a seguir dividiendo mucho, el país de México, entre el norte y el sur. Va a ser una guerra todavía en cuestiones políticas, pero va a acabar mal. Al visualizo un gobernador en cuestiones de un atentado o la muerte de él por cuestiones de COVID. También la carta del sol. Indica que Luis Miguel va a resucitar completamente en todos los sentidos. Sale su serie, la segunda parte de Luis Miguel. Y que va a dar noticias muy agradables que se nos vuelve a casar y que va a ser padre nuevamente. Esta carta, la del sol de Luis Miguel, nos indica que van a venir cosas muy positivas para él. Pero hablemos de alguien más. De la carta de la templanza. Esta carta me dice que Bad Bunny se retira completamente del escenario público. Quiere dedicarse más que todo en cuestiones políticas y estar ayudando su isla, Puerto Rico. Así es. Bad Bunny nos anuncia que se retira después del disco nuevo que sacó. Y dice que se lanza en cuestiones de política para hacer mejor a Puerto Rico. Y tener todavía Estados Unidos en otro lugar mejor. Así que Bad Bunny entra a la política próximamente y va a ser papá con su antual novia. Que eso va a ser muy bueno para todos. También se deslumbra la carta del emperador. Un nuevo líder en América, señores. A partir de miércoles. Un nuevo líder en todos los sentidos. Con una nueva esperanza de vida para todo el mundo. Los quiere. Bono el líder.